Fernando Caputo, nos vamos al automovilismo, al Millet. ¿Cómo estás Fetty? Buenas noches, gracias por atender. Hola, ¿cómo va? Buenas noches para ustedes. El otro día lo hablábamos fuera de aire, las veces que toca tener suerte en el Millet y otras no. Vos sí sabrás de algunas que te han tocado mala suerte y otras buenas. Qué lástima, lo del viernes pasado lo decíamos, tenías auto para ganar, pero igual sumaste y lo tenés ahí nomás a Franchi. Sí, la verdad que sí. Dentro de toda la mala suerte que nos pasó, que cortamos el palier en la alargada de la final, dentro de todo no fue tan bravo porque, bueno, tuvimos suerte de que nadie nos chocó de atrás, que nadie nos dejó afuera, que pudimos volver a alargar. Y bueno, la verdad que quedamos a cuatro puntos, que no es nada. Y bueno, dentro de la mala suerte no fue tan grave. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? No, no sé, la verdad yo no sabía si llorar o qué, porque ya siempre se nos viene rompiendo algo en estas definiciones y la verdad que habíamos hecho todo para que no pase nada. Habíamos, por las dudas, comprado dos paliers de cero kilómetro nuevo y lo habíamos puesto y, bueno, se cortó uno de esos. Entonces, bueno, ya cuando pasan esas cosas ya no sabés qué hacer, porque ya más de lo que hicimos no podemos hacer. Pero bueno, me deja tranquilo que tengo el auto para ir a ganar y, bueno, no se rompe nada, calculo que vamos a ser uno de los candidatos. 81-50 para Franchi, la tabla la debés haber mirado seguramente. 77-50 para vos. ¿Puede pesar un poquito, Fetty, por ahí tus años más en el Millet y la experiencia por sobre Franchi en una final o en una decisiva mano a mano? ¿O pensás que no? No, creo que no. Yo por ahí capaz que sí, pero la verdad no me detengo mucho en pensar eso. Yo sé que depende de nosotros. Nosotros tenemos que ir a ganar como siempre. Y me deja tranquilo, ya te digo que sé que tengo el auto para ir a ganar y puedo ir a ganar tranquilamente el viernes. Así que creo que tenemos que ver lo nuestro, tratar de ganar series en el final y, bueno, sé que cuento con la herramienta para hacerlo. Entonces, me fijo en uno mío. Bueno, obviamente habrá que mirar de reojo que hace Franchi y que hace Burgo, que son los que más cerca están. Pero en el caso nuestro tenemos que salir tranquilos con el auto que tenemos y tratar de ganar. Fetty, ¿cómo te va? Matías te saluda. Preguntarte cómo juega en la cabeza del piloto el hecho de que, bueno, la previa, el sorteo de las series. ¿Qué preferís? ¿Encontrártelos a tanto a Franchi como a Burgos? Algunos dos, algunas series. ¿O eso no importa, que cada cual corra su serie y si tienen que encontrar, se encuentran? No, en el caso mío sería mejor encontrármelo en la serie. Ya para descontar. Para descontar y para demostrar que tenemos el auto para salir campeón. La verdad me gustaría definirlo en la serie o en la semifinal, pero bueno, yo creo que está todo muy parejo y se va a definir en la final, como viene pasando hace bastante tiempo. No es mucho, cuatro puntos no es mucho. Seba creo que estaba siete. Vamos a terminar siguiendo en la final, creo. Pensá que pueden ser esos tres que van a pelear, ¿no? Franchi, vos y Burgos, porque los de atrás vienen como con mucha más diferencia. ¿Pensá que se definen entre esos tres? ¿Entre vos, Lucho, Franchi y Seba Burgos? Creería de no pasar más raro, sí, pero viste... Es mille. Esto no lo sabe nadie, eso. Puede pasar cualquier cosa. Acordate, la otra vez hablábamos con Seba del campeonato cuando ganó él y le llegó 18 puntos atrás. Claro, sí. Era el que menos chance tenía y ya era campeón. Entonces, bueno, acá... Impredecible. Cada uno puede estar confiado en todo lo que tiene, todo, pero puede pasar cualquier cosa. Antes de ir a la... Y acá hasta el viernes podemos hablar un montón de cosas, pero la verdad va a estar ahí. O sea, la verdad va a ser el viernes, después del sorteo, a ver cómo empezamos a encaminar toda la noche, ¿no? Pero yo creo que vamos a llegar a la final y se va a definir ahí. La pista, ¿cómo la venís viendo? Si bien en algunas noches es cambiante y hay que adaptarse continuamente. Nosotros le hemos encontrado bastante la vuelta. La vuelta, sí. Nos complicaba un poco cuando le ponían arena y, bueno, la verdad que supimos cambiar. Fernando cambió la puesta a punto del auto y lo hicimos andar igual que cuando tiene tierra. Cuando tiene tierra, por lo menos cae un poco mejor, porque hay un poco más de tensión y el auto nuestro anda mejor. Pero, bueno, la verdad que Fernando laburó bastante en lo amortiguador, en la puesta a punto del chasis y pudimos encontrar a la vuelta que cuando hay arena que los autos tienden a patinar, el auto nuestro anda bastante bien. Eso sería el trabajo para este viernes. Sí, las últimas dos fechas le han echado arena a la pista. Pero, bueno, eso hay que verlo el viernes cuando lleguemos ahí a ver cómo está la pista, ¿no? Fethi, bueno, gracias, obviamente, lo mejor para vos. ¿Quién te dice que termina cambiando la suerte para tu bien y te quedás con el uno? Ojalá que sí, ojalá que sea así. Y, bueno, si no se da así, que se le dé al que haya hecho las cosas mejor. Y, bueno, seguiremos entendiendo esto por ahí. Hay que tomarlo... Uno, obviamente, que quiere salir campeón, hace muchos años que viene peleando, pero no hay que perder vista que esto es un deporte y, bueno, hay cosas mucho más importantes que un campeonato de mille, ¿no? Pero, bueno, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos hacer nosotros como para ganar con el campeonato. Me alegro que lo vivas así. Abrazo grande y lo mejor para vos, Fethi. Dale, un abrazo. Chau, chau.